Otro decreto, y es que el Poder Ejecutivo aprobó mediante el 91-20, el decreto 91-20, la actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Esto según las recomendaciones que hizo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Indotel asegura que la modificación viene a fortalecer la promoción de inversión e innovación tecnológica en el sector de las telecomunicaciones y que permitirá la introducción en el país de los servicios móviles de última generación 5G. El organismo explica que este plan es su principal instrumento regulatorio para la planificación y gestión eficiente del espectro radioeléctrico. Amanecerá y veremos.